hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a modelar desde cero este atornillador que ven en la parte izquierda de la pantalla ahora este atornillador obviamente lo bajé de internet yo no sé la medida de la imagen que tenemos acá pero en fusión 360 podemos tener una medida aproximada del tamaño real de esta herramienta entonces yo lo que voy a hacer vamos a trabajar desde cero vamos a crear un proyecto de cero y una carpeta desde cero para así ver el flujo de trabajo de fusión 360 estamos en fusión 360 estamos en medida en milímetros entonces document setting ahí están los milímetros uno podría obviamente cambiar las unidades no es cierto que aparece acá y tenemos toda esta alternativa acá está el data panel o show data panel y acá están todos los proyectos cuando uno crea un proyecto acá yo tengo varios proyectos creados varias carpetas de proyectos de juguetes lámparas madera por ejemplo proyectos mecánicos por ejemplo si yo pincho aquí un juguete se va a abrir esta carpeta y adentro yo podría agregar nuevas carpetas o un folder como parece acá entonces aquí tengo varios y si yo abro obviamente una carpeta tengo la modelación puede tener un plano puede tener un render o puede o puede tener pieza independiente que que tributan obviamente a la modelación en este caso de un tren de madera entonces vamos a crear un proyecto desde cero vamos a ir aquí donde está el icono de la casa yo ya creé un proyecto que se llama herramienta vamos ahí vamos a crear el atornillador hago un doble clic donde dice herramienta y creo una nueva carpeta y vamos a llamar atornillador ok entonces ahí se está actualizando un doble clic y lo que construyamos acá en esta parte azul se va a ir guardando automáticamente en esta en este panel que está a la izquierda entonces yo voy a grabar acá puede ser el primer 6 y vamos a llamar de la misma forma que la herramienta ahí se puede ver la locación no es cierto herramienta atornillador hacemos un 6 y aquí se va a actualizar con el nombre y dice que la obviamente la hora 5 40 no es cierto versión número uno significa el primer guardado o sea si yo ahora acá se puede ver que no hay nada porque no no tenemos nada obviamente modelado se ve un espacio vacío entonces a medida que uno va guardando este b1 puede pasar a b2 b11 y así dependiendo todos los guardados que uno vaya haciendo entonces para poder modelar este atornillador vamos a ocupar la imagen que mostré al principio entonces vamos a insertar esa imagen en este espacio de trabajo entonces insertar y es un canvas o imagen entonces esa imagen nos va a servir de referencia entonces buscamos esta esta imagen que yo la tengo en el escritorio y hacemos un open acá se ve que aparecen tres planos estos que estoy marcando acá entonces la imagen que esta es la dirección donde está que está en el escritorio yo podría seleccionar cualquier plano pero de costumbre siempre se hace que sean de la vista superior o sea esta vista este plano que estoy marcando acá coincide no es cierto con la palabra top o superior del cubo de referencia entonces marco ese plano y ahí aparece insertado nuestro atornillador que es una imagen un canvas 2D yo en estos momentos no hago nada solamente le digo ok y ahí queda la imagen fija en el espacio se fijan la puedo mover desplazar y ahí se ve nuestra imagen la única medida que yo sé que el diámetro no es cierto del vástago de acero es de 6 milímetros entonces si yo me voy a la vista top hago un doble clic acá donde dice top tengo esta imagen como si fuese una hoja de papel frente a uno pero yo no sé las medidas tampoco porque una JPG no es cierto que alguien la sacó no da la verdadera medida entonces donde dice canvas yo lo abro y ahí aparece la imagen botón derecho lo vamos a calibrar calibrar significa saber la medida de la imagen entonces yo me acerco acá yo sé que de aquí a acá donde aparece ese punto verde dice que es 0,3 milímetros o sea ni siquiera un milímetro y esa es la imagen JPG que busqué en internet pero yo sé que esa distancia es 6 milímetros en la realidad entonces yo coloco 6 y si yo hago un enter esta imagen se va a escalar y va a aparecer ese diámetro de 6 al momento de poder recalibrar enter y ahí se agrandó se fijan y ahora vamos a hacer lo mismo entonces botón derecho vamos a volver a calibrar lo acercamos con precisión entonces ahora dice 6 milímetros esa es la medida real de la herramienta en uso ahora si yo quisiera saber la medida del atornillador ya sabemos que esto está escalado en un 100% por decirlo de alguna forma vuelvo a calibrar me voy del extremo al otro extremo y la herramienta mide 197 milímetros en la realidad y si uno mide un atornillador de estas características la medida está por ahí o sea ya esta forma que tenemos acá la podemos ocupar como una plantilla bien tenemos la plantilla está calibrado voy a hacer un segundo save entonces ok no es necesario cambiar el nombre acá solamente ok y ahí va a aparecer B2 entonces lo que está haciendo el programa está guardando en los servidores de Autodesk Fusion ¿no es cierto? entonces ahí aparece ahí aparece ¿no es cierto? el history el user no sé el dibujo etcétera entonces esto ya lo podemos cerrar incluso podemos cerrar esto y tenemos mayor espacio para trabajar ahora un tip que hay si yo tengo como estoy trabajando en la nube a medida que yo voy guardando y si yo mi conexión mi conexión a internet es muy lenta les recomiendo que trabajen acá donde dice el status ya el status lo marcan desactivan el trabajo online entonces ahora al momento de trabajar va a ser más rápido porque no estoy guardando los servidores de Autodesk si no estoy guardando en mi computador pero al momento de terminar de trabajar cuando yo tenga toda la modelación yo nuevamente tengo que activar acá el working offline ¿no es cierto? para que quede online y ahí se guardan los servidores y lo podría ver en cualquier otro computador pero de momento lo vamos a dejar acá en el punto rojo que es trabajar offline acá si yo observo el objeto tiene dos partes que es el mango o el cuerpo principal ¿no es cierto? y tengo lo que es el vástago que seguramente llega acá a la mitad o los tres cuartos o un cuarto ¿no es cierto? del cuerpo no lo sabemos así que vamos a especular en cierto punto pero la idea es poder modelarlo ocupando varias herramientas ya sabemos que la primera es poder insertar ¿no es cierto? una imagen este canvasen yo lo podría ocultar o prender con el ojo que aparece acá de momento lo vamos a dejar encendido entonces atornillador por B2 vamos a crear el primer objeto o primer componente de este atornillador que va a ser el cuerpo y si se fijan el cuerpo es un cilindro ¿no es cierto? que está acá como está visto de lado yo también podría hacer una imagen ¿no es cierto? que obviamente recorre a todo el perfil hasta la mitad ¿no es cierto? y hacer un cuerpo en revolución entonces así yo copio el perfil y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces acá se fijan hay un bisel y acá hay un bueno la foto no está en ortogonal en vista ortogonal seguramente aquí también tiene un redondeo aquí en la parte de abajo pero bueno vamos a hacer el primer componente entonces en la parte principal o aquí en el ensamble también New Component o acá botón derecho New Component da lo mismo entonces aquí o acá que es el mismo icono acceso directo si ustedes quieren colocar un acceso directo los tres puntitos y marcan la primera parte por ejemplo ahí se fijan y ahí se crea un acceso directo entonces nuevo componente aparece este cuadro de diálogo y vamos a colocar cuerpo un cuerpo construido en material ABS estándar ok listo y ahí estamos en el cuerpo ahora ¿qué pasa? cuando aparece esto eje y la parte central significa que estoy en un sketch ya puedo empezar a dibujar entonces coloco crear sketch marco este plano que coincide con la palabra que dice top ¿no es cierto? aparece el cambio de herramienta y lo que voy a hacer yo es trazar ¿no es cierto? esta la mitad ¿no es cierto? del cuerpo aparece el origen acá porque obviamente el dibujo está corrido pero eso no importa porque yo sé que tengo que calcar algo por acá por ahí ¿no es cierto? con la letra L yo puedo empezar a a refinar por ejemplo aquí después acá ¿no es cierto? sigo con la letra L letra L fíjense que voy a tomar la letra L hacia acá y esa línea que yo hice desde este extremo acá la voy a transformar en una línea constructiva que es una línea de ayuda nada más otra L vamos a hacer una cosa acá que es una línea pasante y me voy a encontrar acá para rematar entonces ahora con la letra T vamos a suprimir las cosas que están de más letra T de Trim cortamos aquí cortamos ahí cortamos acá cortamos acá suprimimos acá y esa línea que nos sirve ahora que antes era constructiva pasa a ser ahora línea de lleno entonces tenemos eso se fijan tal vez acá podría estar un poco más redondeado entonces ocupamos la herramienta del fillet marcamos los dos ¿no es cierto? y con el vector podemos redondear un poco tal vez aquí también se fijan ok bueno acá también tal vez puede ser un poco menor y lo lo vamos a dejar de esa forma entonces ahora yo voy a hacer un finish sketch o lo termino acá tenemos este perfil ¿se fijan? mira cómo está voy a hacer desaparecer la foto entonces apago el ojo aquí donde dice Canvassen lo apago me voy a Revolut selecciono obviamente el eje y ahí aparece lo cierto nuestra figura acá aparece en gris porque lo da por defecto dependiendo del material pero yo podría activar el color cíclico entonces a medida que yo voy trabajando sobre un cuerpo se va activando también el color por ejemplo este color que es verde celeste es el mismo color que coincide acá y el mismo color que coincide acá ¿se fijan? o sea aquí yo tengo un sketch y una revolución y una revolución esas fueron las dos operaciones que hice acá por ejemplo si no me gustase el bisel o está muy redondeado botón derecho edito el sketch entonces ahora yo podría a lo mejor cambiar esto fíjense lo voy a cambiar y se actualiza obviamente automáticamente entonces voy a volver atrás porque me gustaba como estaba ahí termino el sketch ¿no es cierto? y ahí queda actualizado entonces tenemos el cuerpo voy a activar el canvas nuevamente pero si se fijan en el tecan aparecen obviamente una estría acá que seguramente es donde uno coloca el dedo obviamente pulgar ¿no es cierto? para agarrarse o el dedo índice no sé entonces tenemos que hacer esos valles que aparecen ahí entonces lo que yo podría hacer como estoy obviamente en el cuerpo porque ese punto enero me indica que estoy en el cuerpo trabajando en este componente yo puedo crear un nuevo sketch sobre ese plano ¿no es cierto? y ahora puedo construir ¿no es cierto? un círculo acá pero no me permite por decir de alguna forma que este esta figura que estoy marcando con un puntero se ubico justo ahí entonces hay una herramienta que se llama proyectar geometría que está en crear proyectar geometría o la letra P entonces yo ¿no es cierto? marco ahí le digo OK ahí se puede ver que ya empieza un rastreo si hago una circunferencia ¿se fijan? mira ahí ya me permite rastrear y vamos a colocar un milímetro aproximadamente ok tengo ese milímetro ahora voy a ocupar un patrón rectangular entonces voy a ocupar vamos a copiar tanta circunferencia hacia la derecha entonces marco el cuerpo o el objeto hacia la circunferencia la dirección hacia acá vamos a llevar lo máximo acá aquí se está copiando tres veces entonces vamos a hacer eso es algo exagerado pero para el evento el dibujo funciona ok ahí tengo mis perforaciones esta parece que quedo muy estrangulada entonces acá botón derecho vamos a volver a editarla a ver vamos a ver si podemos ah lo podemos editar acá a ver dejémoslo ahí o tal vez esto que está acá con la letra M lo podríamos obviamente desplazar aproximadamente ok terminamos el sketch ahora estos sketch que están acá los vamos a hacer en revolute igual que el otro vamos a ver cómo funciona esto revolute marco lo cierto la circunferencia el eje puedo marcar cualquiera de estos límites que aparecen acá por ejemplo ahí pero aquí lo que está pasando que si yo digo ok fíjense lo que pasa y aparece cortar obviamente hace una estría y lo que yo quiero hacer la la el digamos la operación inversa entonces nuevamente marcamos las circunferencias el eje podría ser ese pero acá colocamos unir entonces ahí tengo no es cierto esos valles perfecto ahora el detalle está voy a ver el canvas voy a apagar esta luz no es cierto que si yo lo miro de frente aunque no tengo obviamente no tengo esa imagen hay unos cortes aquí se fijan unos cortes parece no sé creo que son cinco cortes o seis cortes no es cierto que sirven como agarradera para la mano entonces vamos acá apago acá entonces voy a hacer esos cortes y cómo lo hago los cortes siempre estando en cuerpo ABS creo un sketch lo coloco sobre esta cara entonces lo vamos a colocar de frente ahí cierto vamos a hacer los cortes que son una circunferencia no es cierto que va a tener un centro exterior a este cuerpo y va a comer por decirlo de alguna forma esta figura entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer este cuerpo un poco transparente entonces acá visual style ahí está entonces el canvas no es cierto que lo tengo en otra vista este corte no corta digamos la parte de la agarradera entonces hay que tener cuidado entonces la circunferencia por ejemplo la voy a hacer ahí vamos a probar ahí esta circunferencia la vamos a copiar con un patrón circular entonces circunferencia el centro entonces podría marcar cualquier parte y ahí me dice que está en 3 vamos a ver por ejemplo ahí dice 5 aunque puede ser 5 tal vez lo vamos a dejar ahí tal vez aquí se se topa mucho o está muy cercano pero lo vamos a dejar así fíjense ahora que voy a activar nuevamente acá estos que están acá son plugin que yo bajé que son gratis y los vamos a ir a la primera instancia y vamos a con la letra marcamos la circunferencia marcamos la circunferencia con el vector hacia atrás y hacemos con cortar ok entonces ahí tenemos nuestra carradera vamos a guardar que es importante hacemos un save vamos a ver el data panel como va se fijan ahí ya se guardó se actualizó o sea esta imagen que está acá se ve acá ahora vamos a hacer el vástago que tiene que entrar obviamente en este cuerpo entonces ahora vamos a hacer el vástago nuevo componente vamos a colocar aquí un vástago obviamente va a ser de acero hago un sketch lo ubico en esa cara letra C vamos a colocar esto de frente ahí lo marca automático y recuerden que era 6 milímetros y vamos a extruir pero fíjense como lo vamos a hacer por un lado me voy a ubicar de vista en este caso dice top ahí 83 y por el otro lado vamos a hacer dos lados to side ¿no es cierto? vamos a dejar que el vástago meta hacia el interior unos a lo mejor estoy exagerando 60 milímetros ok ahora este vástago acá lo podemos perfilar este cuerpo lo hago desaparecer el canvasen también lo hago desaparecer vamos a colocar acá un bisel justo ahí algo así y ahora voy a hacer aparecer de nuevo el cuerpo ¿no es cierto? aquí estoy trabajando en el vástago por eso se ve transparente pero si yo marco el punto acá estoy en el ensamble pero se fijan ahora el vástago si yo lo saco de su posición no aparece la perforación donde tiene que meter entonces voy a revertir ¿no es cierto? para que vuelva al punto inicial vamos a fijar el cuerpo al espacio el cuerpo botón derecho ground entonces ahora esto no se mueve esto se mueve esto sí se mueve entonces vamos a ocupar la herramienta de combinar entonces combinar significa es como unión sustracción e intersección cuando uno habla en el colegio ¿se fijan? acá te pregunta el target body ¿a qué cuerpo le voy a sacar esa diferencia? a esta figura ¿qué herramienta va a cortar? va a ser esta acá es un corte y un keep tool entonces hacemos un ok y ahora si se fijan ahí está la perforación ¿cómo verificamos esto? hay bueno varias formas pero la que más uso yo es inspect sección de análisis aquí yo podría marcar por ejemplo no sé esa figura y ahí se ve se fijan el cuerpo cortado para ver la figura original desactivo la sección de análisis esto lo voy a cerrar ¿no es cierto? y ahí estaría nuestro atornillador pero obviamente falta la parte de adelante de la puntera ¿no es cierto? que es del mismo material ojo que el acero seguramente esta parte está imantada un baño de inmersión ¿no es cierto? en un magneto entonces ¿cómo hacemos esto? me voy al vástago activo el vástago creo un sketch ahí y le doy e destruir me voy a ubicar una vista lateral pero ahora para que quede obviamente una punta pero la punta está acá se fijan parece que yo cometí un error tal vez hasta ahí de haber llegado el vástago original entonces bueno eso se puede arreglar letra Q press pull selecciono la cara y estiro solamente estiro y aproximadamente aquí empieza la inclinación acá lo voy a mojar ahí para poder crear una nueva una nueva extrusión en esta parte ¿ok? entonces ahora si yo presiono acá ¿se fijan? vuelvo a extruir pero ahora si yo coloco un ángulo por ejemplo dos grados vamos a ver cómo los va hacia el otro lado ¿se fijan? ahí se empieza a crear una punta ahí se fue demasiado corta te fijas debería ser un poquito más vamos a ver si podemos hacer nuevamente esto vamos a buscar de lado ahí entonces ahora algo por ahí ok ahí tenemos la punta tenemos que perfilar porque es una punta philip entonces ¿cómo hacemos esto? ¿se fijan? ahí tenemos la operación yo podría ahora por ejemplo crear un plano o algo que corte justo aquí vamos a ver cómo nos va un plano un offset plane a ver aquí se pueden ocupar otra herramienta vamos a ver cuál cuál es mejor justo un plano ahí tal vez vamos a apagar el canvas vamos a sacar cómo creamos un plano en esa en esa sección a ver interceptar vamos a ver si si podemos hacer un plano un plano a ver un offset plane aquí yo tendría que tener yo sé que fueron 5 milímetros cuando lo extruí ok entonces ahí tengo eso ahora vamos a hacer un triángulo sobre este plano que construí entonces acá puedo ocupar la herramienta slide ¿se fijan? vamos a hacer una línea hacia acá L una línea hacia acá ok vamos a ocupar la herramienta O de offset vamos a ver cómo nos va parece que es menos 1 no estoy seguro no es menos tiene que ser hacia abajo algo así bueno ok entonces ahora esta línea que está acá la vamos a transformar en constructiva vamos a ocupar un mirror vamos a copiar esa línea con esa línea con versus esa línea lo vamos a hacer de nuevo porque no funcionó esa línea con esa línea y el mirror line tendría que ser eso y ahí se copia y ahora vamos a hacer lo mismo entonces mirror ahí son dos instancias tres cuatro ok entonces ahora yo lo que voy a hacer con una L parece medio extraño lo que estoy haciendo pero tengo la fe que va a funcionar ahí letra L ahí tengo eso entonces ahora voy a excluir un lado ahí se obviamente hace el corte automático vamos a ver cómo nos va para el otro lado entonces true side pero ahí debería ser también en punta entonces ahora lo dejamos ahí menos 12 grados ok ahí tenemos un lado vamos a ver cómo nos va ahora vamos a ocupar una herramienta fíjense que hice un trabajo además que fue hacer eso de sketch vamos a ocupar perdón vamos a ocupar crear un patrón circular vamos a copiar las caras entonces el face esa cara esa esa y recuerden esta pequeña que está acá el eje no es cierto y son cuatro ahí está se fijan tal vez un poco exagerado lo hice acá pero para el evento el ejercicio creo que está bastante bien ahora activo activo el ensamble final bueno prácticamente nuestro diseño está concluido pero faltan yo diría tres cosas importantes que son ensamblar generar la punta inventada que es parte del vástago obviamente y que todo el conjunto esté en el origen que está acá el origen ahí se puede activarse del punto cero cero de nuestro espacio pero vamos por parte el vástago está separado del cuerpo el cuerpo está fijo porque está en un ground ahí se acuerda en botón derecho ahí está sí bueno obviamente si yo lo pincho se desactiva entonces lo primero vamos a a ensamblar no es cierto este vástago que tiene que obviamente introducirse al fondo de esa de esa perforación no es cierto que se ve ahí se fijan ahí está ahí tiene que introducirse esta parte para ensamblar el acceso directo la letra J o también el join que aparece acá ahí está el acceso directo entonces vamos a ensamblar lo vamos a hacer por este acceso capturamos la posición giramos y los vamos a la base del vástago y aparece un ícono no es cierto y ese ícono tenemos que obviamente buscar el mismo ícono en realidad al fondo se fijan ahí está entonces ahora aparece una animación y está en formato rígido aquí motion rígido o sea está totalmente unido en este caso al cuerpo ok bien tenemos eso ahora lo importante es crear una sección aquí en la parte delantera de este vástago que va a ser la parte inmantada puedo decirlo de alguna forma y que nos va a servir posteriormente para poder crear un render y también el plano técnico si fuese el caso entonces lo primero vamos a construir un plano de esa base y lo vamos a estirar lo vamos a mover de lado vamos a poner que la parte inmantada son 80 milímetros a partir de esta base que marcamos ok entonces ahí se ve un plano un plano es una superficie infinita donde yo también podría dibujar entonces ahora vamos a ocupar una herramienta que está en modificar que se llama split body que significa dividir en cuerpo en dos o más partes entonces acá en split body seleccionamos en este caso el vástago y después el plano que creamos y hacemos un ok de ahí se puede ver que este cuerpo es uno y este cuerpo es otro pero ambos pertenecen ¿no es cierto? al vástago entonces ahora cuando yo tiro un render más adelante yo podría pintar esta parte negra emulando la parte magnética y esta parte de acero cromado obviamente emulando lo que queda del vástago bien nos falta la última cosa que es mover todo este objeto o sea todo el atornillador al origen dejarlo alineado acá ahora ¿por qué se hace esto? porque el origen los permite crear planos obviamente desde su punto ¿no es cierto? los permite alinear planos a diferentes distancias y luego facilita la vida cuando uno quiere modelar en fusión 360 para mover todo esto hay que recordar que el cuerpo está fijo en el espacio entonces lo vamos a desvincular y ahora está todo liberado entonces nuestro atornillador lo vamos a alinear con respecto ¿no es cierto? a nuestro origen que está acá ahí está el origen entonces esta herramienta está en modificar alinear entonces vamos a buscar primero que sea un componente vamos a alinear esa parte podría ser cualquiera en realidad si yo me acerco también podría ser esa por ejemplo y lo vamos por ejemplo ahí al eje entonces se alinea con el eje puede ser una alternativa lo vamos a hacer otra vez vamos a buscar un punto entonces ensamblar perdón modificar botón derecho vamos a un acceso directo ahí alinear seleccionamos el componente por ejemplo ahí y ahora por ejemplo si yo quisiera seleccionar un plano ¿no es cierto? se alinea con el plano no lo sirve tampoco entonces vamos a hacerlo una última vez vamos a ocupar acá ahora ahí se fijan se alinea de esa forma o sea está alineado en el plano ok pero ahora vamos a alinear otra vez por ejemplo con respecto a un punto ¿se fijan? entonces las alternativas son muchas ahora si yo quisiera alinear que tenga otro alineamiento marcamos lo mismo no sé podría ser a ver vamos a ver bien cierto podría no sé alinear incluso podría alinear dentro del mismo objeto por ejemplo si yo marco aquí se me escapa de repente de la figura se fijan ahí esa línea pero esta posición es muy buena porque marca obviamente la división ¿no es cierto? del vástago o lo que aparece del vástago ¿no es cierto? con nuestro con nuestro cuerpo ahora todos estos planos que ustedes ven acá el origen yo lo puedo hacer desaparecer si a veces de repente molesta cuando tengo mucha herramienta este plano que construimos está en construcción yo también lo puedo hacer desaparecer entonces si uno va limpiando nuestras herramientas por ejemplo aquí el ensamble que hicimos aquí aparece el ícono también lo puedo hacer desaparecer o si tengo todo esto marcado por ejemplo canvas en construcción ¿se fijan? existe la herramienta acá abajo que se llama visibilidad objeto lo puedo hacer desaparecer entero sacamos obviamente el canvas ¿no es cierto? y ahí también queda totalmente limpio bueno espero que les haya gustado esta modelación los vemos en el siguiente video que va a ser sacar los planos técnicos de este atornillador así que muchas gracias por su atención ¿no es cierto?